El colectivo Árbol Rojo prepara la 66 Muestra Internacional de Cine para Chetumal y Bacalar del 20 al 30 del presente, donde destaca el cierre del evento a realizarse en la denominada Mega Escultura de Chetumal. Y es que será el primer evento abierto al público donde podrán ingresar a las instalaciones del polémico edificio ubicado en el Boulevard Bahía de la capital quintanarroense, donde se presentará la película La Camarista. El evento pondrá a prueba las condiciones de la llamada a ser sede de la Secretaría de Turismo de México, como anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 24 de febrero en el Centro de Convenciones de Chetumal. Árbol Rojo igual celebra su segundo aniversario de fundación en alianza con la Cineteca Nacional y el apoyo de organismos diversos, instituciones académicas, y empresas de la iniciativa privada. De inicio, se prevé la presentación de nueve películas en las dos ciudades sedes, con 22 proyecciones en total que inician con la película La Boda, en evento del 20 de junio que tendrá el glamour de la alfombra roja como toda presentación a nivel mundial, pero ahora en la capital quintanarroense. Entre las personalidades del mundo cinematográfico se encuentra la actriz Ana Lallesca, quien fue protagónica en la película biográfica del célebre comediante Cantinflas, además de incursionar en series referentes, por ejemplo, a la vida del cantante José José. Para Notivision, Jorge Rodríguez.